Hola, soy Marica Vera, soy diseñadora de modas, de ropa y de lencería. Él es Raymond y los invito a mi casa a platicarles un poco de la marca. La marca se llama Marica Vera, nosotros tenemos 10 años en el mercado y el DNA de la marca siempre ha estado enfocado en cuatro cosas. El empoderamiento femenino, es decir, hacer sentir a las mujeres más poderosas a través de nuestros productos. La sensualidad, para nosotros la sensualidad es una energía muy importante que tenemos que cultivar y que todos podemos cultivar. Y bueno, tenemos un diseño contemporáneo y minimal, es decir, tratamos de hacer prendas o ropa que puedan preservarse en el guardarropa de nuestros clientes temporada tras temporada. Que también sean prendas versátiles, es decir, que las clientas las puedan mezclar con otras cosas que tengan en su closet y que las puedan utilizar en diferentes tipos de ocasiones, desde ir a la playa, a la alberca hasta algún evento algo un poquito más importante, siendo el cuarto valor de nuestra marca y uno de los más importantes, es el hablar de una sexualidad positiva. Para nosotros, una mujer contemporánea tiene que tener una cultura de su sensualidad y de su sexualidad. Crecí en Veracruz, crecí en un puerto. Entonces, toda mi infancia fue como esta actitud como muy libre, de poca ropa. Me acuerdo que hacía tanto calor que normalmente me tenían que bañar tres veces al día porque era niña y corría y demás. Siempre recibí como una educación de mucho empoderamiento. De hecho, mi papá siempre que iba de viaje regresaba y le traía a mi mamá pijamas de regalo, pijamas sexys como para calor. Para mí era decirle, mamá, mamá, ¿me puedo poner esta pijama que te regaló mi papá? Y mi mamá me decía, sí, entonces ya me ponía como mi neguille de seda. Yo creo que esos son de los primeros recuerdos que me acercan como a este despertarte de mi sensualidad. Y luego también creo que la marca tiene como esta onda de un sentimiento muy ochentero que va colección tras colección. Y esto creo que depende de él o se basa en el hecho de que yo nací en los ochentas, yo nací en el ochenta y uno. Y entonces yo tengo muchos recuerdos de experimentar como la adolescencia de mis hermanas en los plenos ochentas. La música, la forma de vestir, el pelo, la manera de bailar. Creo que todas esas cosas son influencias que se quedan y se perciben en la marca. Yo descubrí mi pasión a los 21 años. Después de ese descubriente de mi pasión fue un largo camino porque regresé a México de mi intercambio y yo ya llegué con mis papás y les dije, miren, aquí hay todas estas escuelas de moda, yo quiero estudiar moda, yo quiero estudiar moda. Y siempre había sido un muy buen estudiante y había tenido becas y demás. Y en ese momento mi papá me pudo apoyar y entonces me mandaron a estudiar al Instituto Marangón y en Londres. Y tuve la oportunidad de estudiar moda cuatro años viviendo en Londres. Y fue increíble. Esta colección se llama Cocún. Una colección que yo diseñé en el transcurso del término de mi quimioterapia y cuando yo estaba otra vez regresando a volver a tener una vida normal y volver como a salir del capullo. Y por eso es que yo titulo esta colección Cocún. Además, creo que la colección tiene una gran influencia de como esta imagen de esta diosa griega, estas referencias como si estuviéramos en el desierto. Entonces, la paleta de color es una paleta de color como súper neutral. También decidimos utilizar por primera vez la tela que es la viscosa, que es una tela que te hace referencia a un estilo de vida mucho más casual, mucho más de estar en casa y con un look como muy sensual, elegante, pero de alguna manera con una influencia muy fuerte en el loungewear. Muchas personas me preguntan cómo es mi proceso creativo. Y en realidad me mantengo muy informada acerca de qué es lo que está pasando en el mundo de la moda. Pero también me encanta crear piezas que me quiera yo poner y que esté contenta poniéndomelas. Me gusta comprar libros. Tengo muchos libros de lencería, muchos libros de fotógrafos como David Hamilton, que me encanta, Curien, fotógrafos eróticos y como de historia, como no sé, Man Ray, Francesca Woodman, a libros de Anais Nin. Me encanta leer mucho del otismo. De hecho, al principio de mi carrera, pues leí muchísimo. Para mí, ser diseñadora de modas requiere de mucha pasión, de mucha paciencia y estar mentalizados de que tener una marca es un maratón, no una carrera rápida.